Y esto es bien importante que analicemos el clima astral de esta semana, es fundamental. Bueno, el cometa Asturinsan Atlas, Atlas se llama el cometa en realidad, se acerca a la Tierra. El punto más cercano fue el 13 de octubre, o sea, el 13 de octubre fue el domingo. El domingo pasado fue su punto más cercano, y acá te comentan esto, la Deutsche Welle, es una nota de astronomía, lo que te comentan acá. Bueno, acá te hablan, en la Deutsche Welle, del paso del cometa Atlas. Atlas. Otro más, La Nación, por ejemplo, el raro cometa que se podrá ver en el cielo nocturno y no regresará hasta dentro de 80.000 años. Y esto es verdad, porque la última vez que pasó fue hace 80.000 años este cometa, la última vez que se lo vio por la Tierra. Y hace 80.000 años estábamos en el Pleistoceno. Los que dominaban la Tierra eran los mamuts. Homo sapiens apenas se las arreglaban para intentar cazarlos mientras vivían en cuevas. A los humos se dedicaban a pintar con las manos las paredes, con la sangre del mamut que lograrían cazar, si es que lo lograban. El planeta estaba congelado. Vivíamos en la era de las glaciaciones. Nos hablan de cambio climático. ¿Y qué les decían a los señores de las cavernas acerca del cambio climático? ¿Qué les dirían? No, miren, por culpa de cazar mamuts y de los pedos de mamuts, el planeta se está congelando. Todo eso pasaba la última vez que pasó el cometa Atlas. Y desde ya que en astrología no se le pone nombre a los cuerpos celestes, porque sí. Todo cuerpo celeste que tiene un nombre tiene un significado que representa una energía, una energía. Para estas cosas, Wikipedia sirve como fuente de consulta. ¿Qué nos cuenta de Atlas la mitología? Que era el portador o el encargado de portar o soportar. Atlas era un titán, era un titán, y los titanes eran los hijos de Cronos. Los hijos de Cronos eran los titanes. Cronos, Saturno, el dios del tiempo. En su momento Cronos fue desplazado de ser el mandamás de los dioses por Júpiter, su competidor. Y Júpiter se instaló en el Olimpo y los olímpicos, que eran sus hijos, gobernaban. Pero bueno, en un momento Atlas se revela contra este orden que se estableció entre los dioses, que afuera Saturno, adentro Júpiter. Afuera Cronos, adentro Zeus. Uno de los hijos de Zeus, Atlas, lidera la rebelión. Por eso está el libro de Ayn Rand, la rebelión de Atlas. Lidera la rebelión contra Cronos. Él se pone al frente de los titanes, todos los hijos de Cronos. Y bueno, Zeus les gana en este. Enseguida los olímpicos, que eran los hijos de Zeus, neutralizan la rebelión de Atlas. Y Zeus, como castigo a Atlas, lo manda a sostener el peso del mundo de por vida. De por vida, acá te cuenta también la rebelión de Atlas, en la mitología, lo que fue, quiénes contra quiénes lucharon. Pero bueno, volviendo a la cuestión de Cronos. Hoy lo que estamos viendo es el final del orden establecido. El orden de Zeus y sus olímpicos y Cronos pasa nuevamente a recordar que es él el responsable de manejar el tiempo. Los tiempos los maneja Cronos. De esto vos, Adrián, extensamente siempre hablas del tiempo de Cronos. Bueno, esta visita de su hijo, luego de 80.000 años, su hijo Atlas, viene a decirnos que el tiempo jupiteriano, el tiempo Júpiter, lo que hemos vivido, ha llegado a su fin. Cronos se restablece en el tiempo, en lo que significa simbólicamente. Y esto es lo que vamos a ver toda esta semana. El comienzo, el final. Eso es lo que estamos viendo. Y si a esto le sumamos la luna nueva del jueves que viene, en grado 24 de Aries, creo que ese es el Aries, eso desde ya, Aries es el opuesto a Libra, donde está el Sol en este momento, es la luna más potente del año. Es una luna potentísima, como no lo viene siendo una superluna en años. Esa conjunción de fenómenos celestes astrológicos va a marcar lo que vamos a ver a partir de la semana que viene. Así que, señores, abróchense los cinturones. Muy interesante todo lo que has dicho. Es más, te voy a preguntar, ¿estás en el Foro Económico Mundial? Porque estás hablando de un gran reseteo, de Great Reset, que estás insinuando que se va a producir. Pero no el que planearon los hijos de Júpiter. ¿Vos sabés que desde la más remota antigüedad, en tiempos pre-pre-prehistóricos, siempre los hombres en todo el planeta observaron el cielo, la bóveda estelar, y siempre sacaron o trataron de entrever indicios, signos, tendencias, anuncios, repeticiones que se dan abiertamente. Que esto nos digan que hace 80.000 años que no viene este cometa y que ahora va a volver recién dentro de 80.000 años. Y vuelve a pasar después dentro de otros 80.000. Claro, porque 80.000 años es más o menos tres años platónicos que duran aproximadamente 26.000 años. Con lo cual nos está hablando de un gran cambio con las eras. Las eras mucho más que Aion, porque yo hablé en mi libro de estos tiempos finales, hablo del tiempo Aion, que son los meses platónicos de 2.130 años cada uno, pero todo el año está en unos 26.000 años, pero ya 80.000 años son tres años platónicos. Realmente mucho tiempo. Y hay que tener muy presente que este pobre Atlas que estamos viendo ahí con el globo terráqueo sobre sus espaldas, globo terráqueo esférico, aclaremos, esférico, real, porque la sabiduría tradicional siempre se basa en lo esférico y no en lo plano. Lo interesante también ahí es lo siguiente, que está llevando, lo dice todo lo que acabas de relatar, el peso del tiempo, porque lo que le pesa a la humanidad hoy también es un ciclo que termina, porque el tiempo se termina, no es el planeta el que se termina, no es que es el fin del mundo y va a explotar el mundo por los... No, 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 es el tiempo que termina y termina por una razón psicológica colectiva, porque ya, como tenemos armado ahora el cerebro, como tenemos armado hoy la relación entre el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, el corazón, el cuerpo humano, su búsqueda por la verdad cósmica, etc., está abrumado por el peso de 80.000 años, por ejemplo. ¿Qué te parece? Ya está cansadito, Atlas. Y Dios dice, o el Todopoderoso cada tanto dice, mira, tenés un tiempo para tratar de lograr esto, volvés una y otra vez, haces las rondas de reencarnación de la metempsicosis, que yo creo en eso personalmente, pero tenés una cantidad de tiempo, volvés a sacar la chapita y te dicen, seguí participando, seguí participando, una vida más, diez vidas más, pero llega un final donde decimos, flaco, evidentemente vos no podés meter un gol ni por las tapas. Y es interesante por eso este símbolo de Atlas, porque nos está diciendo, el tiempo es lo que le pesa a este pobre hombre, y guarda que en las civilizaciones previas a la actual, en tiempos históricos, el mito, el símbolo de Atlas es tan, tan generalizado, tan ubicuo, que prácticamente en todos los territorios de la memoria histórica existe ese nombre. No solamente en Europa, Atlas, que lo rescatamos en el Océano Atlántico, en la Atlántida, sino también en Mesoamérica. La cantidad de lugares toponímicos en México, los aztecas y los mayas, que tienen la raíz itl y atl, tenocht itlán o tenocht atlán, de todos los dioses, astlán. Los mayas pensaban míticamente que ellos venían de un centro que estaba hacia el occidente, que se llamaba Aztlán. Y Platón dice, bueno, había una isla que se hundió hacia occidente que se llamaba Atlán. Vuelven a coincidir. Entonces a estas cosas hay que darles más importancia de las que realmente tienen. Y como vos bien decís, nos están dando indicios por todos lados, pero hay que entenderlos en el muy, muy largo plazo. Como digo a menudo, en tiempos geopolíticos, que son siempre de largo plazo, pero pocos lo ven, prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque hoy estamos todos educados, mal educados, entrenados a pensar en el corto plazo. Y los que debieran pensar en el largo plazo, los que debieran pensar en el largo plazo, nuestras castas políticas, sea en Argentina, sea en Brasil, en la Unión Europea, en Estados Unidos, largo plazo es el lunes de la semana que viene. Más allá, ah, no, no, más allá de eso, no, imposible, Enrique, ¿cómo me vas a venir a tratar de entregar lo que va a pasar el año que viene? Pero de ninguna manera. Bien, esta visita, luego de 80.000 años de Atlas, viene para decirnos, ya tengo las pelotas llenas de andar cargando con el peso de este mundo. ¡Arréglenlo! Tienen otros 80.000 años hasta que vuelva, así que tienen 80.000 años, esta vez traten de hacer algo un poquito mejor, carajo. Sí, está muy claro. Bueno, la cuestión que la visita de Atlas, de este titán, castigado por Zeus, viene a marcar el fin del sistema, de el sistema. Por eso nosotros hacemos antisistemismo explícito. Y el sistema, el sistema, lo que hace que se mantenga el pie en pie y la gente lo acepte, se llama democracia. No tiene otro nombre más que democracia. Democracia es con lo que nos convencen a diario para que el sistema siga girando y el peso del sistema siga siendo sostenido sobre los hombros de Atlas. Atlas ya no quiere más Lola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!